Yo llego imbécil Con Alex O'Dogherty Bueno, no son solo palabras, son mucho más que eso Regalos mimados, tesoros preciados, historias sin fin que nos regala cada semana nuestro experto en lenguaje Alex O'Dogherty Alex, desde la distancia hoy, buenas tardes Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Qué cosa tan bonita, me dices, pero eso es impresionante Ay, es que como no te tengo delante, pues te lo puedo decir Claro, eso no me lo dices a la cara, te lo voy a decir ¿Dónde estás? Pues estoy en San Fernando, Cádiz, en medio de la bahía de Cádiz ahora mismo, de verdad Si pudierais ver lo que yo estoy viendo ahora mismo, ibais a flipar fuerte Qué maravilla, bueno, pues cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Pues mi querido verbívoros y verbívoras Hoy creo que tenemos que seguir con nuestra sección estrella que para que nos vamos a engañar, os vamos a pedir que nos llaméis contándonos vuestras palabras de pueblo favoritas Por eso, hoy vamos a seguir con esas palabras de pueblo que a todos nos vuelven locos que a veces están en la RAE, a veces no y nos gusta jugar a adivinar cuáles sí y cuáles no que hoy te lo propondré también Vale Pues eso, que hoy nos llamen porque sabemos que también vosotros os quedasteis con las ganas de más Así que a marcar a dónde Dilo, Timador, que tú lo haces muy bien 900-137-137-900-137-137 para entrar en directo Y también tenemos el contestador automático 91-346-1061 Y un número de WhatsApp ¿Qué es este? 620-50-5450 Vale, pues está todo explicadito, Alex Hoy nos tienen que contar esas palabras que solo entienden en tu pueblo Así que todo tuyo, Alex, dale Es impresionante Ahora sí podemos comenzar con nuestro Oh yeah, sí, lo tenemos aquí Bueno y querido Imanol, como sabes me gusta mucho a mí ir por los pueblos de España como la bordeta Con mi maleta, preguntando ya dónde voy cuáles son esas palabras autóctonas y auténticas que solo se dicen allí porque me gustan mucho las palabras Hay quien le gusta ir a recoger setas y a mí me gusta recoger palabras me gusta descubrir palabras, es así Por eso me he montado este apartado Claro que sí, es que me encanta esa imagen ¿No te parece? Recolectando palabritas igual que setas y luego me las hago a la plancha Por eso me he montado este apartado delicioso que se llama Discovery Wars Discovery Wars, claro que sí Y mira, yo te cuento que cada vez os voy contando las palabras que voy descubriendo allá donde voy La última vez nos quedamos en mi función número 8 que fue en Valencia Y ahí, mira, me dijeron una cosa muy curiosa Que esto me han dicho, esta palabra creo que va viajando por provincias y cada una pues la va interpretando un poco a su manera Y en Valencia me dijeron Bobanilla Que igual que Bobanilla me han dicho Govanilla Con G Más o menos viene a ser lo mismo Que es como la muñeca Se refieren a la muñeca del brazo, por supuesto La Bobanilla En Cuenca le llaman Gobanilla Y en algunos sitios va cambiando Así que si algún oyente le llama igual o parecido Pues que nos llame y nos lo cuente Bobanilla y Govanilla Exactamente Por otro lado me dijeron Borinot Que Borinot es una palabra valenciana Que pues viene para decir imbécil Como mi espectáculo Imbécil, absurdo, patético En valenciano curiosamente significa abejorro Y puede que de ahí venga la acepción de pesado O pues eso, imbécil, tonto Porque los abejorros pueden ser muy pesados Borinot, vale Y una más de Valencia Una más de Valencia preciosa Que me gusta Cap de suro Cap de suro Quiere decir Cabeza de cocho Cap de suro Cabeza de corcho Claro En castellano puede ser traducido como Tonto de capirote Y se utiliza para los denominados Cabeza hueca Un cap de suro Pues que no da para más Qué bueno Pues Alex, un segundo Porque vamos a ir recibiendo esas llamadas Tenemos ya esperando a Pedro de Segovia Hola, Pedro Hombre Hola, Pedro Buenas tardes ¿Cómo estás, Pedro? Te estábamos esperando, Pedro Lo primero, felices fiestas a todos Igualmente Pues mira, yo me he hablado un poco del léxico Que se habla aquí en Tantalejo, en Segovia Que viene del año 1603, que es único en España En el cual comprenden, sí, 353 palabras ¿Vale? Que esas palabras las utilizaban antiguamente ¿Vale? Para vender el tema de los trillos, el ganado, etcétera Para que los comerciantes, como muy trillos sean No se enteraran las demás personas O sea, es... ¿Y nos puedes decir alguna, Pedro? Sí Venga ¿Qué maravilla es esa, Pedro, por favor? Elige una Pues mira, a ver Un cojo, ¿sabes? Le llamaban langón ¿Langón al pozo? Sí, sí ¿Qué más, qué más? A ver Una más, una más Que se escucha un poquito mal ¿Se me escucha mal? ¿Ahora? Una más Dino, es Pedro Carlista ¿Qué es un gallo? ¿Un carlista? ¿Pero qué es eso? Pero eso, Pedro, eso existirá hasta un diccionario o algo Lo tendrán recogido, ¿no? Claro, efectivamente Eso hay un diccionario de la gacería En el cual, es lo que te digo Que hay 353 palabras en las cuales se utilizaba Vilorio mismamente se llamaba el pueblo Vilorio cierta Bienvenido al Vilorio cierta Al pueblo Qué bueno, Pedro Oye, pues yo creo, Alex Que directamente deberías ir a Cantalejo A Segovia A hacer una de tus funciones Bueno Podemos aprovechar Me voy a informar de eso, ¿eh? De verdad, Pedro, te lo digo Me interesa mucho ese tema Francamente Gracias, Pedro Un abrazo Y vamos a hablar ahora con Andrés de Granada Hola, Andrés Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Cuéntanos esa palabra Dísela, Alex Pues tengo varias Tengo varias Una de ellas es oriunda de Cádiz De concreto Castellar de la Frontera Que luego se llevó para Algeciras Que eran las Mianmas Las Mianmas Qué maravilla Eso lo decía mucho mi madre Cierra, niño, la boca Que te van a entrar las Mianmas Uy, ¿qué quería decir? Alex, seguro que tú te la sabes Sí, bueno, que lo explique él Ya que ha llamado Venga, va, Andrés Cuéntanos Pues básicamente era eso No pillas virus Los microbios, las Mianmas Cuando tú estornudas Le echas a alguien las Mianmas Le echas a alguien encima las Mianmas Que es muy distinto De los sevillanos que dicen las Mianmas Mianmas Eso es distinto, sí Hoy en día, por ejemplo Con llevar la mascarilla puesta Pues evitamos mucho Echarle a los demás las Mianmas Claro Efectivamente Eso es perfecto Andrés, muchas gracias Un abrazo A vosotros Un abrazo, amigo Y vamos a dar paso a Daniel Desde Valencia Hola, Daniel ¿De qué hay? Daniel de Algemesí Daniel, ¿cómo estás? De Algemesí, de Valencia De Algemesí Cuéntanos Esa palabra Dice Dice que iba uno al campo Y que era más tonto Que garancho Que siempre se cagaba Afuera del campo Pero Y aquí Aquí Ni a aquí En Valencia Se dice Mich Kunil Y Pai Seba Son motes ¿Sabes? Claro Mich Kunil Pai Seba Allí en Algemesí Se usan mucho Los motes Sí ¿Pero qué significa Mich Kunil? El cagancho Iba al campo Y se cagaba fuera Siempre Eso no me he enterado Pero Mich Kunil ¿Qué significa? Es catológico Pero eso es cagancho Sí Tiene pinta de Muy bien Cagancho Muchas gracias Daniel Un abrazo Gracias Daniel Un abrazo amigo Venga Vamos a seguir Alex Con tus palabras Porque yo creo que nos podemos ir A Málaga Aquel día de función en Málaga Exactamente amigo En Málaga En Málaga hay unas cosas muy bonitas La verdad Te lo voy a decir claramente Porque mira Me dijeron por ejemplo Guarnío Estar guarnío Que eso no está en la RAE Ya ni te lo pregunto Te lo digo yo Significa estar Estar hecho polvo Sin embargo Me descubrí que era Probablemente una féresis De desguarnío Que era una forma sincopada De desguarnío Que significa estar cansado De guarnir De estar mal ¿Vale? Curiosamente Está guarnío 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 Claro que en Andalú Pues se aspira un poco Esa R Y se dice guarnío Guarnío Y hopo Mira Hopo me gustó mucho La verdad Que significaba Fuera de aquí Era una expresión Que significaba Mandar a alguien fuera Hopo Fuera de aquí Vale Está bien Sin embargo Hopo Descubrí que en la RAE Un hopo Era una cola De mucho pelo Uff No tiene nada que ver ¿No? Nada que ver Absolutamente Pero sin embargo Chifarrá Que era una expresión Malagueña Que me gusta mucho Significa una herida Chifarrá No lo encontré En la RAE Pero curiosamente Lo encontré En la Malagapedia ¿En serio? Malagapedia La Malagapedia Quiere decir Que es una herida De cierta gravedad Una chifarrá Si alguien mira Lo voy a leer literalmente Venga También se conoce Como hacerse un siete Eso es muy bonito Esa expresión Te ha hecho un siete Porque te hace una herida Con forma de siete Es un golpe de tipo Brechoso Que te hace una brecha Con punzonamiento Rasgadura Y o corte Normalmente Con presencia de sangre Pero sin pérdida Abundante de esta Para que la herida Se denomine como chifarrá Debe de estar malda O sea Una herida gorda Chinga Un sitio peligroso Tener estética desagradable O haberse producido Con una gran virulencia E inercia Una buena chifarrá Una buena chifarrá Una chifarrá O sea Si alguna vez Te han dado una pedrá ¿Sabes lo que es una pedrá? Sí Pues en toda la cabeza Te hacen una brecha Pues será En Cádiz se dice brecha Pues una chifarrá En Málaga Pero me encanta eso Debe de estar malda 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 Muy malda La malaga pedia Me ha encantado La malaga pedia Vamos a No sé si te acuerdas Que una vez Escuchamos una palabra Que la verdad Estaba en la jaempedia Si es que Tienen pedias de todo Si es que Nuestro país es maravilloso Siempre Y con el idioma más aún La siguiente función Que hice después de Málaga La hice en Cádiz Y allí dije Claro mira Hay unas palabras Que ya te digo Que es que No pueden estar en la RAE Pero había una expresión Muy bonita Que es decir A la chamalandruzca Que es como Cuando haces algo Sí Cuando algo lo haces Como muy malamente Como con muy pocas ganas Muy desordenado Pues lo haces A la chamalandruzca Me encanta Es que es muy difícil A la chamalandruzca A la chamalandruzca Sí Eso puede Puede ser Que incluso en Cádiz Hay gente Que no sepa ni lo que es ¿Vale? Esto ya son cosas Como muy locales Y hay otra palabra Muy bonita Mira Me gusta Empercochao Cuando algo está sucio Está Por ejemplo El suelo de tu casa Lo tienes todo Porque estás fregando Porque se te ha caído algo Al suelo Pues está todo empercochao Está empercochao Empercochao Pues déjame Alex Que saludemos a José Que está en ruta Hola José Hola buenas tardes ¿Por dónde vas? Hombre Bueno pues ahora mismo Estoy aquí en una de las carreteras De estas secundarias Entre lo que es la zona de Zamora Bien Vale A mi tierra A mi tierra Muy bien Fantástico Pues cuidadito en la carretera A Francia La valla Feliz Navidad Para todos Lo que toca Igualmente José Rápidamente Cuéntanos esa palabra Que eso lo conocen En tu pueblo Bueno pues Mi pueblo Que se lleva mucho Es lo de añurgar ¿Cómo? Añurgar Añurgar es cuando Se atraganta uno Comiendo Cualquier alimento Una uva Cualquier cosita Que esté comiendo Y se atraganta Enseguida Le suelen decir Te estás añurgando Porque le ven ahí Con cara muy ahí Problemática Aficiándose Y Me gusta mucho eso Sí, sí Nos quedamos con esa José Te la voy a buscar Añurgar Y buen viaje Cuidadito Vamos a saludar también A José Que es de Cáceres Hola José Buenas tardes Cuéntanos esa Esa palabra Bueno yo Llamo de Cáceres Pero la palabra Es de mi pueblo Que es Tarifa Allí se dice Una Le ha dado una Alferesía Una algaba ¿La conocías Alex? Alferesía ¿Alferesía es lo mismo Que algaba? No, no Una alferesía Un mareo Ah, claro Una alferesía Si la conocía Claro Un mareo Un mareo Y con el anterior Que ha llamado Este yo vivo en Cáceres Añurgarse Es lo mismo Que nosotros decimos Engoyiparse Y resulta Que las dos son correctas Engoyiparse Y añorgarse Vienen en la raya Añuscarse Viene en el diccionario Que bueno Pues Lo de alferesía Una palabra Matizamos Matizamos ahí José Muchísimas gracias Por llamarnos Y la semana que viene Vamos a seguir Descubriendo palabras Con Alex O'Dogherty Con Alex O'Dogherty